Investigadores aseguran que México no aprovecha sus recursos renovables. Esto y más nos presenta mi compañero Fernando Vargas en el siguiente reportaje. En un término muy básico, los recursos renovables son parte de nuestro entorno natural y forma parte de nuestro ecosistema, y se lee en cuenta con la siguiente definición. Los recursos renovables son las materias primas que se convierten en algo útil para el ser humano y que es posible regenerar, es decir, no se agotan. Los recursos renovables son aquellos que se pueden aprovechar, pero que se regeneran de alguna manera por la naturaleza. Por decir algo, un aprovechamiento forestal, es un bosque que se corta, se lleva, se transforma, se vende, lo que sea se aprovecha, pero ahí se va a regenerar nuevamente ese recurso. No se necesita ser doctor en la materia para saber que la irresponsabilidad del hombre con la naturaleza ha provocado que estos recursos no se puedan renovar. Los recursos renovables se encuentran en peligro de extinción por el desarrollo industrial y el crecimiento de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales renovables, pues lo importante es en todo caso ver si efectivamente se están renovando para que sean renovables. Entonces, no nada más es una cosa hipotética de que se puedan renovar o no, sino que si efectivamente las condiciones sociales, ya que no somos animales así comunes y corrientes, y las condiciones sociales que existen reales, se dan las posibilidades de que estos recursos se renueven. En nuestro México son casos muy exentos donde se renuevan los recursos naturales, pero desafortunadamente en la gran mayoría de los casos no es así. El ejemplo más claro es la urbanización y la deforestación. Desafortunadamente, no tenemos un buen desempeño en la industria forestal. En México hay zonas donde la ignorancia y la tala clandestina acaba con la riqueza natural, sobre todo en las selvas, solo por mencionar un factor. Pero en el caso mexicano, sobre todo en donde más nos duele, que son nuestras selvas, es en donde tenemos los más grandes aserraderos, la más grande situación. Y bueno, ¿qué le puedo decir de lo que pasa en Michoacán? En donde ya ahorita industria forestal, tala clandestina, con todos los ilícitos que pueden haber, con todos los crímenes que pueden haber para la humanidad, están totalmente integrados. Los recursos renovables deben ser manejados cuidadosamente para evitar exceder la capacidad del mundo natural para reponerse y no extinguirlos. Los recursos renovables hay que tocarlos, pero tocarlos bien. Y yo creo que hay que anotar también que hay ciertas áreas en cierta proporción que deberían dejarse a los ciclos naturales, sobre todo por cuestiones de regeneración de la biodiversidad. Reportó Fernando Vargas.